Yo solo soy un peregrino Rodeado estoy de oscuridad Pero yo sé que allá en el cielo No habrá más llantos ni dolor Yo quiero ver muy pronto a Cristo Quiero subir con él allá Al otro lado del cordón Alcanzaré mi hogar allá Cuando en las pruebas del camino Me encuentre sola y sin valor Ver en Jesús Muy fiel amigo Que con amor Me sostendrá Yo quiero ver muy pronto a Cristo Quiero subir con él allá Pero yo sé que allá en el cielo No habrá más llantos ni dolor No habrá más llantos ni dolor